Música Carece de brillo el lugar donde el sol se esconde Y tu voz se apaga lentamente si no pronuncias mi nombre Un amante como yo no lo vas a conseguir Tendrás que arrancarte la piel que yo marque con mis caricias Un amante como yo nunca lo vas a encontrar Un amante como yo jamás Música Carece de encanto la flor que no exhala su aroma Y si yo no estoy junto a ti tu te sientes sola Porque soy yo el que enciende tu hoguera solo con mirarte Porque soy yo quien te transporta a otro mundo no más con besarte Música Porque soy yo el único, el único que puede calmar tu ser Porque soy yo un amante como yo no se encuentra donde quiera Porque soy yo, porque soy yo, porque soy yo quien te siente de veras Porque soy yo, quien te hace sentir la mujer realizada Porque soy yo, el que solo con mirarte los creencias de tu hoguera Porque soy yo, porque soy yo tu único amor Porque soy yo, el dueñetero de tu corazón Porque soy yo, quien te lleva a cantar al karaoke Porque soy yo, el dueñetero de tu corazón Porque soy yo, el dueñetero de tu corazón Porque soy yo, porque soy yo, porque soy yo Porque soy yo, el dueñetero de tu corazón 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 Porque soy yo, el dueñetero de tu corazón